Esto pasó en Radio Noticias. Este hecho de los casos sospechosos y en total en el partido tenemos un total de 475 casos positivos recuperados, digamos, en todo lo que es desde que empezó la pandemia y cinco residentes fallecidos. Entonces, estamos, o sea, por lo pronto considero que estamos en una situación de tranquilidad, ¿no? Pero siempre nos preocupa el tema del ingreso de la variante Delta, que tiene un alto índice de contagiosidad. Bueno, nada, veremos qué ocurre, porque desgraciadamente también somos conscientes de que en algún momento esta variante va a ingresar, ¿no? Todavía no hemos registrado eso. Sí es bueno también destacar que tenemos un buen índice de cobertura de vacunación. Tenemos aproximadamente un 93% de la población inscripta vacunada con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, lo cual refleja claramente, ¿no?, la situación epidemiológica también en la cual nos encontramos hoy en día. Además también de las personas que cumplen con todas las medidas de prevención, ¿no? En general son los mismos síntomas. La única diferencia fundamental está en que esta variante tiene un índice de contagiosidad. O sea, contagia, tiene una facilidad más importante de contagiar a las personas en relación con las primeras variantes que surgieron del coronavirus puntualmente, ¿no?, pero los síntomas siguen siendo los mismos. Sí se le sumó hace unas pocas semanas lo que es la corriza, o sea, el catarro, el hecho de la congestión nasal, también como un síntoma para tener en cuenta, pero eso para la totalidad de las variantes, ¿no?, de coronavirus que hay en el mundo, pero en general, digamos, la variante Delta no tiene ninguna diferencia en cuanto a sintomatología con las demás variantes. Sí es importante porque es mucho más fácil de contagiarse esa variante por la facilidad que tiene de transmisión, ¿no? Somos Radio Noticias.